¿Qué es la normativa europea en España? En España se está utilizando para riego, principalmente, incluso para riego de cultivos específicos de alguna manera. Nosotros aplicamos la normativa europea en España y la normativa europea nos permite tener cierta flexibilidad de alguna manera, pero hemos sido bastante estrictos en España en cuanto a determinar las zonas que son de protección especial. En España, casi toda España es de protección especial y los requerimientos de calidad son bastante altos. Entonces, las barreras que estamos encontrando, yo creo que a partir de reutilización de riego, ¿dónde más podemos llegar? Reutilización industrial, que también se está haciendo, y luego llegar más allá, llegar a lugares, a puntos en los que tengamos un programa, posiblemente, de reutilizar el agua para todo tipo de consumos, incluyendo el humano, en algún momento en el que estemos preparados. Entonces, yo creo que en España la barrera técnica y tecnológica está bien resuelta porque tenemos grandes compañías con mucho conocimiento y muy buenas, y tenemos compañías de otros lugares del mundo con interés en España. La parte legal, cumpliendo entre la normativa europea y la española, tenemos algo suficientemente estructurado. La parte económica, tenemos que trabajar un poco en ella y, de alguna manera, incentivar la promoción de proyectos de este tipo. Y luego la parte social y psicológica, yo creo que nos falta trabajar a todos en todas las partes del mundo.